hola a todos nuevamente aquí en un nuevo vídeo tutorial el día de hoy vamos a hablar acerca de por qué Nuskin es un buen negocio en otros vídeos he hablado en general de pronto he mencionado a la compañía pero no en su profundidad el día de hoy quiero que la gente conozca un poco acerca de Nuskin y quién es mi compañía tengo ya prácticamente un tiempo con la compañía y muchas personas de facebook y de mis redes sociales de pronto han visto que yo publico información y en fotografías y no es lo mismo que hacer un vídeo en donde se pueda explicar claramente de qué se trata Nuskin. Nuskin es una compañía norteamericana con dos seres importantes a nivel mundial la primera en Broadway, Utah, Estados Unidos y la segunda en Beijing, China. Esta compañía es una compañía que hace 1984 con una con una visión y una misión bastante clara desde sus inicios vamos a empezar primero con la con la con la visión de Nuskin. Nuskin visiona ser la compañía número uno en el mundo en antienvejecimiento el objetivo que Nuskin tiene a nivel mundial como compañía es proveer darle a la gente realmente unos productos que cumplan con lo que prometen en este caso sería antienvejecimiento este es una carrera bastante larga y bastante dificultosa porque Nuskin a diferencia de otras compañías se tomó muy en serio este asunto del antienvejecimiento nuestros productos realmente no son costosos nuestros productos realmente valen la pena porque costosos cuando un producto no hace ningún efecto en tu piel ningún efecto en tu salud ningún efecto en un beneficio que tú sientas que lo puedas vivir pues Nuskin tiene muy claro lo que quiere como compañía y lo que quiere como compañía es ser la compañía líder en el mundo en antienvejecimiento para ello desde 1984 Nuskin empezó a trabajar en la genética Nuskin es una compañía este enfocada en el antienvejecimiento desde el punto de vista epigenético desde tiene que ver con la genética tiene que ver con con nuestros genes no tienen que ver ni siquiera con nuestras células tiene que ver con lo con el inicio de la vida no el ADN en esta cadena de ADN que siempre hemos escuchado tantos conceptos y tantos rumores se podría decir acerca del genoma humano y toda su complejidad pues para los que no saben pues hoy les informo y para que sepan que yo estoy aliado con la mejor compañía porque Nuskin es la compañía líder en antienvejecimiento desde la genética no existe ninguna compañía en el mundo que tenga más información sobre el genoma humano que Nuskin esto pues que Nuskin tiene varios laboratorios que trabajan con ella hay varias universidades que colaboran y de hecho uno de los mejores equipos de científicos del mundo tenemos un total de 77 científicos de alta gama pertenecientes a otros tipos de laboratorios en el pasado de esos de estos de esta gente que Nuskin los contrató pagándoles más para que ellos trabajaran con con la compañía para que ellos aportaran a Nuskin todo lo que la compañía necesitaba para cumplir con su visión esto tardó 30 años hasta el 2007 que se encontró realmente la fórmula absoluta por eso no estamos hablando de que eso es una improvisación que compañía en el mundo se espera tantos meses tantos años tantas horas tantos segundos para poder obtener es lo es la patente de Nuskin en la patente epigenética es hasta ahora la única fórmula química que se podría decir que realmente si tiene un efecto antienvejecimiento en el cuerpo y tiene un efecto positivo para rejuvenecer las células desde adentro donde está ubicado el genoma humano este es increíble lo que Nuskin ha logrado hacer y de la paciencia que ha tenido que tener durante tres décadas para poder obtener estos resultados entonces yo hablo desde la honestidad desde el corazón realmente qué compañía puede esperar tantos años para poder tener la clave de la juventud hemos descubierto ahora la clave de la juventud y ahora estamos abriendo esa puerta para poder entrar a lo más profundo del ADN por ese lado Nuskin su visión como compañía de calidad es es una visión de calidad muy alta luego algo que me motivó mucho de Nuskin para hacer negocio fue cuando conocí su misión la misión de Nuskin es ser la compañía en el mundo que más dinero genere a sus asociados es decir la misión de Nuskin no es ser la compañía que más venda ni de ser la compañía líder número uno en el mundo en ventas ni ser la compañía más grande del planeta no si pensamos mucho más a fondo para poder ser la compañía que más dinero pague a sus asociados pues ya tiene que incluir todo aquello que mencioné antes no es ser la número uno en venta número uno en anti envejecimiento número uno en belleza número uno en nutrición número uno en todas esas cosas pero Nuskin dijo bueno es que eso prácticamente todas las compañías del mundo lo ofrecen nosotros queremos ofrecerle a la gente una oportunidad de hacer negocio que nuestros asociados sean las personas que más dinero tengan al ser directos socios de una compañía de network marketing y esto me llamó mucho la atención porque creo que Nuskin lo tiene muy claro a la hora de realmente como compañía ofrecer al mundo y a las personas jóvenes como nosotros como como yo como mi familia como mis amigos como toda la gente que yo conozco que también tiene una carrera universitaria y que se han quemado las pestañas y se han endeudado para poder tener un título un máster pero que finalmente cuando salimos afuera buscar las oportunidades de trabajo no son las adecuadas no tenemos esa oportunidad de trabajo ni esas ni esas ni esas como se puede decir yo a veces me confundo mucho con todo esto con el asunto laboral porque hay como alrededor como en el entorno a nivel mundial como un desconcierto como un desaliento porque el dinero nunca rinde el dinero no alcanza y claro en anteriores vídeos hablaba acerca del negocio pero lo importante de asociarse con Nuskin es que es una compañía que quiere enriquecer tu bolsillo tu cuenta bancaria y lo quiere desde su misión su misión es darte la oportunidad que tengas dinero y no todas las compañías buscan eso la misión de las compañías generalmente es que el dueño gane más dinero aquí Nuskin quiere que nosotros ganemos más dinero los asociados los que estamos abajo los que los que no somos un centro comercial los que no somos ricos los que no tenemos los que estamos con muchos sueños y muchas ganas y muchos motivos para hacer algo grande en nuestras vidas para apoyar nuestras familias porque cuando una compañía como Nuskin te da la oportunidad no solamente de ascender sino que realmente de contribuir real realmente sí o sí a la sociedad positivamente porque el dinero es bueno el dinero es bueno solo que tenemos que aprender a ganar el dinero nos quejamos del dinero pero tenemos que aprender a ganar el dinero el dinero se gana asociándote con las mejores compañías o con los mejores negocios como empleado realmente solamente vas a tener la oportunidad de susistir y de sobrevivir mi negocio es muy bueno porque es un negocio en donde voy a leer voy a leer un poco acerca de esto los negocios de redes de mercadeo se puede hacer un super negocio a bajo costo e inversión tenemos apalancamiento con el grupo de socios y de personas con los que decidimos hacer nuestras redes consumidores por lo tanto no necesitamos empleados te permite ganar ingresos residuales te permite ganar ingresos extras adquieres aprendizaje habilidades para los negocios del siglo 21 te da tiempo para se puede hacer en tiempo parcial ventajas fiscales reducción de gastos mensuales no se hacen inventarios y se hace desde la casa nosotros los que hacemos nuevo marketing no tenemos que pagar arrendo no tenemos que pagar empleados solo tenemos que ser creativos solo tenemos que aprender a entender que la publicidad también nos puede ayudar y que las redes sociales no solamente son para ligar y no son solamente para saludar a la familia de vez en cuando o los amigos de lejos las redes sociales también se pueden convertir en una fuente de empleo con una compañía que tiene como visión ser la líder en calidad que la calidad va por encima de todo y no la publicidad por encima de todo las compañías tradicionales tienen fórmulas gatas yo les llamo gatas fórmulas x y con una alta inversión en publicidad invierten en publicidad miles de millones de dólares y donde solamente se enriquecen los dueños de los periódicos de las revistas de la televisión de las redes de comunicación porque son medios de comunicación comerciales y costosos las agencias de publicidad y los publicistas son los únicos que se ven beneficiados de ello junto con los dueños de los medios de comunicación y por otro lado también se ven beneficiados las cadenas de distribución el newskin dice yo no voy a pagar arrendo porque tengo una tienda única y es virtual es www.newskin.com para todos los españoles que me estén escuchando me perdonaran comprenderán que obviamente nuestro español a veces es un poco diferente pero pues con mucho amor y con mucho respeto siempre me dirijo a todas las personas de todas las nacionalidades yo este canal que tengo para toda la gente a nivel mundial para toda la gente que quiera escuchar para todo el mercado de habla hispana que realmente tengan ambición y que quieran hacer cosas para las personas de habla hispana que también tienen el don y la facultad de tener el dominio de varias lenguas pues un negocio como Nuskin se le facilita mucho más porque puede viajar a muchos países e incluso puede hacer la apertura de muchos países donde Nuskin todavía no tiene presencia entonces pues mis queridos amigos mis queridos seguidores o la persona que se encuentra con este video te invito a que conozcas Nuskin te invito a que conozcan los productos que los pruebes si eres dudoso tienes muchas dudas y no quieres entrar a hacer una red de mercado inmediatamente tienes toda la razón de dudar tienes toda la razón de tener temores pero arriesgate un poco arriesgate a probar la polishing pill por ejemplo pruébate la máquina galvánica dile a alguien que tenga la máquina que te haga una demostración dile a alguien que conozca la compañía y tenga los productos que te haga una demostración arriesgate para que realmente te des cuenta de que nosotros somos la compañía líder en el mundo quizás Nuskin es lo que estás buscando durante tanto tiempo yo estaba buscando la oportunidad y yo estoy muy feliz yo estoy muy contento me siento plácido me siento complacido me siento en paz me siento lleno de amor me siento capaz de hacer cosas grandes de superarme de ponerme retos yo siempre digo que estás muerto en el momento en que te rebusas a aprender más cuando crees y consideras que lo que sabes es todo lo que sabes te estás perdiendo de todas las cosas nuevas que surgen según las estadísticas de la academia de educación a nivel mundial cada seis meses el conocimiento se está ampliando imagínate cada seis meses o sea por lo tanto que en la universidad es cuando entras a hacer una carrera de cinco años sales muy atrasado a menos de que la universidad esté al ritmo del avance y desarrollo académico del conocimiento que cada seis meses estén cambiando el pencil cada nuevo semestre un nuevo pencil y sin embargo no sucede así que pues yo te invito de todo corazón que conozcas mi compañía que conozcas Nuskin comunícate conmigo escriba al al facebook escribime aquí en el en el youtube y quizás de pronto hagamos grandes cosas y seamos unos socios increíbles y le demos la vuelta al mundo cambiando cambiando la historia cambiando la historia la economía cambiando la historia de las personas bendiciones y con mucho con mucho mucho amor a todas las personas que ven mis videos gracias 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 gracias